Buena gente, ¿cómo va? Cine, cine y más cine. Se anda haciendo La Mosquita Muerta, Flor Peña. Hay más actrices que me parece que se dedican a otro tipo de cine, como Segundo Lauro o Lauro Principal. Y sigue El Circo. Porque sos cómplice, porque si vos sabés que está mal, no lo tenés que hacer. Y no hablo de cómplice, porque cada uno con su concha, con su pito, haga lo que se le cante el orto. Pero no en el despacho presidencial, no en cuarentena, no en poscuarentena y no en un país hundido. ¡Hundido! Pues este tipo nos enloqueció, nos hundió, nos llevó a lo peor que se puede llevar a un país. Y mirá lo que era, un hijo de p*** perverso y además un inútil. Porque hay que ser muy pelotudo para ser el presidente de los argentinos y filmarte con minas y dejarlo en el teléfono. Y después, como contó Sandra Bori, darle el teléfono al pibe y a tu mujer para que miren YouTube Kids. Eso es infradotado. Pues ya no sé qué decir. Sí, sí, sí. Es increíble. Posada una impunidad notable, también podemos leer. Exactamente. Y ahora también estamos todos esperando que hable Florencia Peña. Florencia Peña entró y dijo que a pedir por los actores y actrices, yo no le creo. Perdonen, no le creo. También entraba Úrsula Vargas. También entró Mengolini. Quiero que todas cuenten y que todas hablen. Esas imágenes que encontraste eran de mujeres que conocías. Personalmente no las conozco. Algunas sí. Sí, claro. Públicamente sí. O sea, ¿las identificaste? Sí, claro. O sea, ¿hay mujeres famosas en ese material? Sí, claro. Recibía cosas todos los días. Las mismas me las mandaban al teléfono. ¿Las mujeres? Sí, muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono. ¿Qué te decían? Información acerca de... Lo que tenía ayer es cuando salió el videíto de esta hija de... Están pasando ahora en a la tarde con la cerveza que me dan ganas de matar y me genera violencia. Cuando salió el videíto este, ella estaba en sus camarines en Bendita por salir al aire, como estábamos todos por salir al aire. Pidió no salir al aire, salió en el baúl y se escapó como una rata. Tamara, da la cara. Da la cara. Lo mejor que hay en estos casos es decir, sí, no, me equivoqué. Da la cara porque cuando vos te escapás en un baúl como una rata, nos estás dando la razón. Que sos una hija cínica y tan culpable como él. Anoche tenía un programa, estas que se creen polentas, viste, que son revivas, porque estas son cool, fuman porro, chupan, cogen presidentes, hacen stand-up, tienen streaming. Ella y el hermano diciendo, ay, yo le tengo miedo a la AM, yo le tengo miedo a Janina de la Torre, que es brava que ella en la torre, pero no me cojo al presidente. No soy puta, no chupo cerveza en el despacho con Alberto, no tengo un hermano pirómano y asesino. Yo no tengo un padre acosador. A mí me da miedo más la familia Petinato que ser panelista de la AM y decir lo que pienso. Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Eso no es una broma. Voy preparando ese culo que me lo voy a follar. Mira, tú eres toda una profesional, hasta en cuatro te pones, hija del perra. Y vos te cagás en el pueblo argentino, usás nuestro dinero para fiestas, orgías, para desatar tus bajezas personales, tus fetiches. Pero lo financiás con los impuestos que tendrían que ir a los hospitales, a las escuelas. Si la otra persona involucrada cobra un sueldo del Estado dado como dádiva por su... Bueno, viendo todo lo que hizo Alverso, andan diciendo que se le abalanzó hace un tiempo a una periodista mujer y le comió la boca. Imagínense esa situación, ¿no? Un viejo panzón que se te tire. Igual Canosa, por ejemplo, le tiraba onda al chaboneste, ¿no? Así que la belleza es relativa. Una vuelta también la escuché decir que le gustaban los panzones. Pero bueno, ¿no? Imagínate que se te abalanza de la nada. Obviamente panzones con poder, ¿no? Si, croto no, obvio, obvio. Pero bueno, imagínense si se te abalanza este chabón, bala. Pero bueno, gateando 24-7. ¿Para qué le acepta la reunión a Alverso a Peña? Ella decía que era para los periodistas, darles una ayuda. Alberto también pensó en algún tipo de ayuda. Seguro que se hacía un harem con las periodistas y actrices con la malaria de la pandemia, ¿no? Otra cosa no se me ocurre dentro de esa cabeza. Un harem se le ocurre nada más. Una idea para los periodistas, para todos, para que tengan trabajo. Para que le tiren la piola. Pero bueno, seguro el chabón iba tanteando. Una vuelta la escuché a Nancy Passos. Que una noche le hizo un tour por Olivos, por afuera. Así, con un carrito de golf. El chabón era terrible, ¿no? Estaba en su prime y le chupaba un huevo todo. Vamos a ver lo que se filtró con Peña. Un mensaje. Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos. Pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Duro, guarda. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Al verso, tira que den ideas. En el mensaje vemos en cuatro. Que estás a cuatro manos. ¿Qué significa? ¿Te pongo en cuatro o no entiendo? Qué asqueroso. Dios mío. No, no. El tipo tenía ideas. ¿ Ideas de qué? Estaba releyendo el Kamasutra, más o menos, el chabón, ¿no? En la cabeza mientras pensaba las ideas. Faltaba ponerlo en práctica porque Petit Nato dijo que era un tronco, ¿no? Pero bueno, yo les traduje un par de cositas. Después recordemos el video del ascensor, ¿no? Dicen que hay un video en un ascensor, no sé cuánto. Cuño lo había tirado en el año 21. Algo sobre un ascensor. Y Conchita haciendo de las suyas. Y había cámaras. Tras el video con Tamara Petit Nato, viralizan una foto del ascensor que usaba Alberto Fernández en Casa Rosada. Tanto Flor como su vocero reparan que no van a encontrar nada. Insiste, ratifica que, en caso de que salga un famoso video en un ascensor, no es peña. Desmiente cualquier versión al respecto. No va a aparecer nada privado como fue el caso de Tamara. No hay nada de ella. Bueno, no sé. Todas decían lo mismo, ¿no? Y después todos iban ahí en fila con Alberto. Les cuento que cuando salió el escándalo con Peña. Fue en el año 21 todo, ¿no? El escándalo. Pero las visitas habían sido en el año 20. O sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos. Libre interpretación, ¿no? Pero ya podemos conectar. Ya sabemos las cositas que hacía Alberto. Para qué contactaba a las actrices, a toda esa gente, ¿no? Fabiola dice que hay videos de actrices y todo eso. Además, en mayo del 2020 fue la visita con Peña. Y el tipo estaba en su prime, en imagen, todo cierra. El tipo bull market y se le pegan todos los gatos. Miren lo que le pasa a Mila y todas las MILF se le pegan. Olvídense que Alberto hizo de todo, ¿no? Pero bueno, después esa gente se hace la bobi, ¿no? Cosas que pasan. 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 Gracias.